¿Dónde están las palmas que no se sienten esta noche? Gracias de todo corazón Ahora sí, vamos a hacer ¿Dónde están los hombres y las mujeres solteras de esta noche? Sabrosura por ustedes Para las caras de Atahualpa, por supuesto Y bueno ahí Ahora viene, ahora viene Un brindis para todos ustedes que están en soltería Un brindis, salud por ahí Por allá, por allá, por allá Salud con todos ustedes Rudio Villuso en la trompeta, dice ¡Una bulla en la soltería esta noche! No sabía de tristezas Ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía algo distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien ¿Cómo es? Dímelo Vi la vida con dolor Y no te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Por fuerte Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más La mano arriba La salsa de la salsa Dice Eso es Tírenlo Esto es Salsura Para el Chucho Chávez Con oscura Dice Hasta que te conocí Y la vida con dolor Y no te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Y muy tarde Comprendí Que no te vía más Porque ahora pienso en ti Más que ayer Más que ayer Y mucho más Nuevamente Mano arriba Dice Eso es Coseto En la casa De la salsa Coseto Coseto Esto es Sabrosura Para la familia María También Y todos los amigos Ahí Sabrosura Para ustedes Dice Yeah Dice Yo te lo voy a decir a ti Ahora que lo escucho otra vez Y es que tú fuiste muy mala Soy muy mala Contigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Voy a ser Vete 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 Maba Ya no Ya no te quiero ver jamás Y es que tú fuiste muy mala Soy muy mala Conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Y para ya no verte El público de la casa de la salsa Va a aplaudir bien fuerte Sabrosura Para ustedes ¿Dónde están aquellos Que ya se olvidaron de su ex? Por aquí Por allá Eso es ¡Que viva la soltería! ¡Alexander! ¡Alexander! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!